Hola a todos, aquí un nuevo vídeo en el canal y bueno en este vídeo seguimos con el BMW E46 y bueno en este vídeo vamos a hacer una renovación tanto interior como exterior para que el coche esté más presentable si os mola ver más vídeos de este tipo pues os dejo por aquí una lista de reproducción recién creada, muy fresca donde os podéis pasar y ver todos los vídeos que estoy subiendo con este coche así que ponedos cómodos, hacedos el cafelito y vamos a ir bueno pues mirad cómo está el volante, está súper devastado por esta zona por aquí, por aquí, también por aquí veis un poquito agrietado por aquí también un poco, como unas uñas clavadas y bueno, por esta zona un poco mejor pero bueno, lo vamos a tintar y lo vamos a dejar nuevo, así que vamos a ello bueno chavales, pues vamos a comenzar con el restaurado del volante vamos a empezar limpiando todo el volante muy bien siempre uso pues un limpiador de cuero y pues una valleta y ya está le damos caña pues sí que está sucio chavales, eh lo siguiente que vamos a hacer es empapelar con cinta de carrocero todo lo que no queramos pintar estas zonas, estas, lo de aquí y ya está también el bueno tener un espejo o algún móvil para ir viendo cuando tintemos por esta parte si está todo bien tintado y el tinte bien extendido voy a comenzar por este lado y luego le doy la vuelta y seguimos por este bueno, como siempre, pues utilizo este kit que ya me lleva durando bastante tiempo ya he restaurado dos volantes con él, así que bueno, hasta que se agote, ¿no? viene pues con su esponja para aplicar el tinte lijas por si tenemos que lijar un poco el componente esto te rellena los huecos esto es el tinte y viene con un sellador que nunca uso porque te deja el cuero como azul no me gusta bueno, cogemos el tinte lo vamos aplicando a la esponja con esto es suficiente hacemos así un poco y vamos aplicando poco a poco en círculos y vamos a ver la primera capa la hemos dado dejamos secar 10 minutos y le damos la segunda capa creo que en total le vamos a dar tres capas bueno, a este lado ya le hemos dado dos capas así va aún se está secando y este es el que falta por hacer como veis, pues se nota la diferencia, la verdad más o menos la mitad hasta aquí no he querido poner aquí cinta porque luego te deja un escalón y quería evitar ese escalón bueno, pues ya le hemos dado las dos capas en este lado y como veis ha quedado muy bien falta pues este lado y nada, vamos a ello bueno, chavales pues ya hemos acabado de dar unas tres capas aún se está secando pero mira cómo ha quedado nada que ver de cómo estaba antes mucho mejor y todo uniforme falta que se seque y va a quedar bastante mejor bueno, vamos a comenzar quitando este asiento hay cuatro tornillos dos aquí y dos ahí como son asientos eléctricos pues tenemos que tener batería para poder moverlos y luego lógicamente como vamos a desconectar el airbag habrá que quitar la batería esperar 15 minutos y quitar el asiento del todo vale, aquí tenemos dos vamos a quitarlos voy a quitar la batería y ya quitamos el asiento tenemos un mechero funciona dinero creo que no hay voy a desconectar lo que es el conector del airbag y voy a poner aquí la alfombrilla para sacar el asiento y apoyarme aquí porque debe pesar un cojón y no quiero arañar las molduras estas esto tiene un montón de mierda y no quiero Bueno chavales, pues vamos a hacer una limpieza de cuero Total, integral Y bueno, después de la limpieza Vamos a hidratar Por lo que se ve, está el cuero Pues con muchas grietas De todo tipo Y por aquí también está bastante devastado Así que también lo vamos a restaurar Pero primero hay que limpiarlo Y aquí hay como unas cavadas blancas De una paloma, no sé De que será, así que vamos a ello Voy a separar Una línea De la parte que vamos a limpiar De la que no, para que luego veamos Si hay diferencia o no hay Vale, vamos a limpiar esta zona por ejemplo Y esta la dejaremos De momento sucia, para luego poder comparar Bueno, yo siempre utilizo los productos de San Marino Duran bastante Son, pues eso Bastante profesionales Y bueno, pues habrá productos más caros Pero bueno, os dejo el link en la descripción Por si queréis usar estos productos Que funcionan muy bien ¡Suscríbete! 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 Luego cogemos una valleta Y retiramos lo que ha sobrado de la limpieza Como veis así está Y así es como va quedando Como veis está bastante más sucia Le vamos a dar otra pasada Y bueno pues vamos a quitar la cinta Para ver como ha quedado Bueno pues esta es la zona que hemos limpiado Como veis se ha ido el brillo Que denota que el cuero pues está sucio Aquí se ha quedado completamente mate En esta zona vemos que también se ha quedado bastante mate Aquí veo más brillo Y bueno pues Aquí también se nota que se ha quedado Mucho más mate Así que bueno Así que se nota que este cuero está limpio Y este falta limpiarlo Igual que aquí que se ve mucho brillo Que lo vamos a eliminar con la limpieza Así que vamos a ello Y bueno pues 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 Vale 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 una vez esté el asiento limpio Y seco Y bueno pues Así que vamos a ir Bueno ya ha pasado 5-10 minutos Así que vamos a igualar Y bueno pues Vamos a rellenar esto Vamos a rellenar esto con un cuero líquido Así que bueno Le echamos un cuero líquido Le echamos muy poquito Cuanto menos Bueno Y bueno cogemos esto con un cuero líquido Y bueno cogemos esto para ayudarnos Hay un cuero líquido Y ya está válido Y ya está válido Bueno pues Bueno Y ya está válido Y ya está válido Y le vamos South Y le vamos aplicando esto por todos los lados Vamos a desengrasar la zona una vez más Ahí Bastante líquido ese Bastante líquido Bueno chavales Pues vamos a pulir esta antiniebla Como veis está bastante quemado Pero el sol bastante feo Así que bueno vamos a lijar Y luego le damos Unas dos capas de laca También como veis el intermitente Está como amarillento También opaco Quemado por el sol Así que también lo vamos a pulir Y a lacar Así que bueno vamos a ir Y ya Bueno, como veis tenemos aquí los intermitentes, que este parece que ya está lijado Y también tenemos las tulipas de la matrícula, así que vamos a lijarlo Y ya está listo También aquí hay un arañazo, si lo podéis ver, es leve, pero bueno, por aquí un poco más profundo Vamos a intentar darle con un trapo, con gasolina, a ver si lo dejamos un poco mejor Bueno, así queda, un poquito mejor Bueno, ahora voy a usar un pincel de retoque para tapar un poquito o maquillar todas estas zonas que se ven como blancas por todo el coche Hay varios sitios donde hay que maquillar un poco Y bueno, como tenía este color del E93, que es un azul muy parecido No es igual, pero bueno, los dos son azul oscuros Y bueno, para la pasta que vale este botecito, que vale como 30 pavos No voy a comprar otro para este coche, para este color Lo agitamos un poco Igualmente voy a cambiar los parachoques por un paque M Así que bueno, hasta entonces me gusta que el coche vaya más presentable ¡Suscríbete al canal! Bueno, y por aquí, aunque no veáis mucho, aquí veis que está como mal Y también aquí abajo ¿Vale? Ahí lo podéis ver mejor Bueno, como veis, esta alfombrilla pues tiene aquí un agujero Que no me gusta nada Y vamos a cambiar también las alfombrillas Para que pues tenga Este... El interior clean, clean Así que vamos a ello Bueno, para quitar esta alfombrilla pues Tenemos aquí como una especie de enganche que hay que girar Y al girarlo pues se libera y ya podemos sacar la alfombrilla Bueno, como veis, aquí está la alfombrilla nueva Que he comprado Esta es la parte de abajo Y bueno, pues viene aquí con una... Con las mismas grapas que habrá que poner Para que se sujete esto ahí abajo y no se salga Así que vamos a ello Vale, la idea se queda así Que esto no se salga, ¿no? Esto es como una especie de... Pues eso, de tope Y ya está Simplemente atinamos aquí Cogemos algo para hacer fuerza Y ya estaría puesta Como veis queda que no se mueve ni nada Así es como queda, chavales Mucho mejor, ¿no? Más clean, clean Así que así con todas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!